Esta es la historia de Luz Malpoa Una noche fría unos toquidos a la puerta de su casa a sus padres despertó Y al abrir la puerta un arma apareció Luego de discutir con su padre a su madre manciaron y a ella no le fue mejor Dicen que miró cuando mataron a sus padres y eso la llenó de miedo, odio y rencor Hoy su nombre es temido por todo malhechor Los que marcaron su vida esa noche tan atroz Los encontraron castrados con expresión de terror Luz Malpoa de Sinaloa vive fuera de la ley Le gustó la delincuencia El peligro es un placer Su nombre cruzó y a las fronteras desde Colombia a los gringos periquitos exportó Desde sur a norte retenes mexicanos y gabachos todititos controló Pero tiene una pena Pero tiene una pena No conoce el amor Los que marcaron su vida Esa noche tan atroz Los encontraron castrados Con expresión de terror Luz Malpoa de Sinaloa Luz Malpoa de Sinaloa Viven fuera de la ley Le gustó la delincuencia El peligro es su placer Luz Malpoa de Sinaloa Luz Malpoa de Sinaloa Luz Malpoa de Sinaloa Luz Malpoa de Sinaloa Luz Malpoa de Sまず Luz Malpoa de Sinaloa